Hola. Hola. Ya era hora de que aparecieras. Papá no ha parado de preguntar por ti los últimos días. ¿Qué le habéis dicho? Pues que te había salido muy trabajo, que estabas fuera. La verdad que hicimos una representación estupenda, pero sinceramente no creo que llegues a creernos nunca. ¿Sufrió mucho? No. No, la verdad que no tuvo muchos dolores, por suerte. Solo se fue apagando con un pajarillo. Es que... Es que tan difícil era aparecer en casa y darle un beso a tu padre. No sabía que fuera... tan grave. Es que tú nunca sabes nada. Nada más que lo que te interesa. Perdóname, papá. Perdóname. Ya estás aquí, ¿vale? Tranquilo. Perdóname tú también, por favor. Por favor. Es que... Es que te echo mucho de menos. No estabas... Pero ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Vale. Mira. Papá, desde algún sitio nos estará viendo. y estará feliz, ¿vale? Feliz porque... nos ve, porque tú has vuelto. Vale. 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 Tranquilo. Mira, le parece que estás... sonriendo. Sí. Sí. Tranquilo. No. Vale. Sí.